No resulta fácil sustituir a Batman. Es el símbolo de Gotham y un justiciero legendario. Pero a Nightwing, Robin, Batgirl y Capucha Roja no les ha quedado otra opción. La ciudad ha perdido a su héroe y ahora les toca a ellos recoger el testigo. Gotham Knights llega a PC y consolas de nueva generación tras una saga Arkham francamente memorable. Está a la altura de las anteriores aventuras del Caballero Oscuro. Pues puedo adelantarte que sí, pero te cuento los motivos en este videoanálisis. Imagino que no he sido el único que ha tenido bastantes dudas sobre Gotham Knights. Parecía otro multijugador cooperativo, que era todo lo contrario de lo que le pediría al sucesor de la saga Arkham. Y claro, el miedo está ahí. ¿Afectará ese diseño de misiones tan chulo? ¿A la épica de la historia? ¿Los combates memorables? Me alegra decirte que nada de eso. Que lo que me he encontrado ha sido un videojuego que pone su historia por delante de todo, independientemente del multijugador. ¿Quieres jugar solo? Puedes hacerlo. Y no notarás que falte nada. Porque lo bueno de Gotham Knights es que el multijugador es opcional. Para que me entiendas, es una aventura de acción como los Batman Arkham, así de claro. Pero si quieres, puedes jugar con un amigo y repartir tortas en compañía. ¿Ves qué guay? Aquí tenéis Gotham City. Toda una ciudad para que os mováis libremente impartiendo justicia a base de puñetazos y patadas. La forma de jugar ya la conoces si eres fan de la saga Arkham, pero creo que es importante remarcar las diferencias entre el mundo abierto y las misiones principales. Cuando estás en las calles de Gotham, ya sabes lo que toca. Hay muchos delincuentes a los que enseñar buenos modales al estilo superhéroe. Pero más allá de las peleas, también hay montones de coleccionables y desafíos para que te lo pases en grande explorando el mapa. Hasta aquí, bueno, el juego es divertido, pero bastante atípico. Si fuera así todo el rato, ya te digo yo que no estaría tan contento como lo estoy ahora. Y las razones para estarlo llegan con las misiones principales. Con escenarios bien diseñados y una estructura mucho más lineal. Al estilo Arkham. Estas misiones principales son lo mejor de Gotham Knights. Hay sigilo, también puzles y una especie de modo detective que es perfecto para una historia ambientada en el universo Batman. Te aseguro que vas a alucinar con muchos de los escenarios que recrea Gotham Knights. Pero sobre todo me ha encantado su capacidad de sorprenderme. Ya no solo es la estética de los escenarios, como catacumbas, laboratorios o grandes mansiones. También me han sorprendido algunos de los enemigos, que me han obligado a cambiar la forma de plantear los combates de un momento a otro. Los jefes finales son el plato fuerte. Y la puesta en escena es sensacional. Tienes varias fases y en cada una de ellas tendrás que aprenderte bien sus patrones de ataque y defensa. Son desafiantes y te van a obligar a planear bien la forma de hacerles frente. Pero ya que hablo de repartir golpes va siendo hora de contarte cómo funciona el combate en Gotham Knights. Una de las características más interesantes es el componente RPG que le han dado. Y es mucho más profundo de lo que esperaba. Tienes niveles de experiencia, árboles de habilidad, piezas de equipo de distintos niveles y rareza, daño elemental y hasta mejoras. El juego se lo toma en serio y si eliges una dificultad alta, más vale que prestes mucha atención a todo esto. Con esta base, el combate es muy divertido. Recuerda el de la saga Arkham, pero a la vez se siente algo diferente. Son peleas con mucho ritmo en la que es tan importante esquivar en el momento preciso como encadenar bien los golpes para provocar daño crítico. Cada personaje cuenta además con sus propias habilidades, fortalezas y debilidades. Y está muy bien porque los personajes, aunque en esencia funcionan igual, se sienten muy distintos entre sí. Robin es tan sigiloso que apenas pueden verle y a Batgirl no le cuesta nada piratear las torretas enemigas para que dejen de causarle problemas. Además, si eres fan de los cómics, reconocerás algunas de las particularidades de los héroes, como la capacidad de liderazgo de Nightwing o la condición de oráculo de Batgirl. Aunque eso sí, el juego también se toma algunas licencias. Siendo un juego de los autores de Arkham Origins, The Gotham Knights esperaba una gran historia, y la verdad es que me la han dado. Es un juego oscuro, que sabe sorprender con sus giros de guión y que además juega muy bien la baza de la ausencia de Batman. Es fácil ver como cada uno de los miembros de la Batfamilia supera la pérdida de Bruce Wayne a su manera, y a lo largo de la aventura me he encontrado con momentos realmente emotivos. A todo esto ayuda que las cinemáticas estén tan cuidadas y por supuesto también la buena elección de los villanos a los que te enfrentas. Tranquilo, no te haré spoilers. Solo te diré que su presentación suele ser bastante espectacular, con el tribunal de los búhos haciendo de las suyas desde las sombras, pero no son los únicos. En Gotham Knights, cada villano suele estar relacionado con un caso que se divide en varias fases, y entre medias, tú puedes hacer lo que te plazca en el mundo abierto, patrullando a placer las calles de Gotham. Esta fórmula funciona especialmente bien, porque en ningún momento he sentido que las misiones secundarias estuviesen retrasando la trama principal. Una historia que me ha durado algo menos de 20 horas, pero también te digo que he hecho una buena cantidad de secundarias, así que si vas al grano, tal vez puedas terminarlo en 15 horas. Aún así, creo que vas a querer explorar a fondo todo lo que el juego te ofrece, porque de entrada, cada héroe cuenta con su historia principal, con sus propias cinemáticas, así que lo normal es que cambies entre unos y otros para descubrir su historia. Por cierto, cambiar de héroe es tan sencillo como esto, y lo bueno es que el nivel de habilidad se comparte, así que no tienes que machacar a cientos de matones para ponerte al mismo nivel que tu héroe principal. Si además eres uno de esos jugadores que lo exploran todo a conciencia, te alegrará saber que hay bastantes trajes especiales, enemigos únicos e incluso un nuevo modo partida plus. Ha habido mucha polémica en torno al apartado gráfico de Gotham Knights, especialmente cuando se confirmó que en PS5 y Xbox Series funcionaría a 4K y 30 imágenes por segundo, sin opción de un modo rendimiento que alcanzase esos 60 FPS tan deseables. Pero, ¿de verdad en lo técnico es un juego tan flojo? Pues ya te digo que no. Obviamente no es el gran salto visual que esperaba de un juego exclusivo de la Next Gen, y menos tras haber disfrutado de una Gotham espectacular en Arkham Knight. Pero Gotham Knights se ve muy bien, y tiene montones de detalles que denotan el mimo con el que se ha diseñado el juego. Gotham City es además un escenario gigantesco, sin tiempos de carga, en el que puedes ir donde quieras en moto, usando el gancho o incluso volando, a la manera de estos justicieros. El diseño de héroes y villanos también está a un gran nivel. Es todo un placer detener la acción unos instantes solo para ver lo bien que le sienta el nuevo traje que has desbloqueado. Pero también destaca el número de enemigos que pueden atacarte a la vez, y los efectos especiales de todas las habilidades de los protagonistas. Hay algunos bastante espectaculares. Y luego claro, está el cooperativo, que aunque en la práctica no cambia mucho la acción, lo de jugar junto a un amigo hace que muchas peleas se vuelvan bastante cañeras, y más estratégicas en los niveles de dificultad más altos. En mi caso he jugado a Gotham Knights en una Xbox Series X, y aunque he notado algún tironcillo en momentos puntuales de la acción, en general el juego se siente bastante sólido. Durante estas sesiones de juego también ha aparecido algún bug, que me ha llegado incluso a reiniciar alguna misión, pero no ha pasado de ser algo anecdótico. Por último, quiero recordarte que el juego llega doblado al castellano, y aunque también puedes optar por las voces originales, se nota mucho cariño en el trabajo de doblaje, en especial con enemigos tan histriónicos como Harley Quinn, que son todo un show en pantalla. Gotham Knights sigue la estela de una saga Arkham que ya nos conquistó hace más de una década. Un digno sucesor que aprovecha la ausencia de Batman para rendir un precioso homenaje a través de sus nuevos héroes. Con una gran historia, personajes bien escritos y unos villanos carismáticos, no puedo dejar de recomendarte que juegues a Gotham Knights, porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Luego te ha dicho la película, comenzamos. Empezamos con dos objetos Ramones, que no te vas a arrepentir el planeta. Primera, vamos con maestros etcétera. No, aquí tenemos que ir todos nuestros hombres son 3 o retal grievados, ya tienen nuestro mamá que todos los genes que nos pasajjesели en uncros, siguen mayor, no se puede Gumκ recta. ¿Dpues? Gracias por ver el video.